De aprobar esta minuta, como lo ha planteado el Grupo Parlamentario del PRI por boca de la diputada Paredes y como lo defendimos en la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales, estaríamos simplemente resolviendo temas inéditos en el paisaje político constitucional de nuestra vida pública. Estaríamos reglamentando, regulando la iniciativa popular, la consulta popular, las candidaturas independientes y eso no es poca cosa. Estaríamos resolviendo temas que no hemos podido resolver en casi un siglo de existencia de la Constitución como la necesaria, indispensable regulación de la sucesión del presidente en la fatalidad de la falta absoluta del mismo. En la necesidad de convertir a los órganos reguladores en auténticos órganos de Estado, que esa es la diferencia con lo que son ahora órganos dependientes del gobierno sin el proceso de ratificación de los comisionados integrantes de los mismos. Dije que no iba a hacer mayor señalamiento en relación con la CIS y ahí lo dejo. Quisiera referirme a las razones de los nos y encapsular en su real dimensión en dónde están los nos del Grupo Parlamentario del PRI, que se reducen a dos. El veto presidencial al presupuesto y la reconducción. ¿Cuáles son nuestras razones? Son fundamentalmente cuatro o cinco y las quiero precisar con todo cuidado y con toda puntualidad. Nosotros pensamos que se trata de atribuciones cuatas. Una va necesariamente ligada con la otra. Por eso el Grupo Parlamentario del PRI ha expresado una posición contraria en este tema con base en los siguientes argumentos centrales. Primero, se trata de dos determinaciones que tienen que ver directamente con la atribución exclusiva de la Cámara de Diputados de las pocas que esta Cámara tiene en relación con la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación. Nosotros preferimos, y así lo planteamos, preservar la atribución de esta Cámara, la atribución exclusiva de votar el presupuesto sin limitación de ninguna naturaleza. Segundo, no hay evidencia empírica en casi un año de existencia de la norma que obliga a esta Cámara a votar el presupuesto de que en alguna ocasión no se haya aprobado el presupuesto en tiempo y forma. No existe, por lo tanto, evidencia empírica para solicitar que la reconducción exista porque no ha ocurrido nunca el caso de que no se haya hecho la aprobación del presupuesto. Tercero, hace poco tiempo el constituyente permanente votó una reducción en el plazo del 31 de diciembre al 15 de noviembre para votar el presupuesto. Esa reducción del plazo permite garantizar de mejor manera ahora que antes, yo fui diputado en la 58 legislatura y efectivamente una noche votamos el presupuesto en la madrugada, lo recordará la diputada Paredes, el presupuesto de 2003, pero lo votamos dentro del plazo correspondiente y no estuvimos de ninguna manera en la hipótesis de que no hubiera presupuesto. Y finalmente, el último argumento. Me parece que no existiendo la salida de la reconducción, la norma como está opera ahora como una medida coercitiva favorablemente para que la Cámara de Diputados se apreste, como lo ha hecho siempre, a la votación del presupuesto en tiempo y forma. Esas son las razones de nuestros no. Déjenme referir en el tiempo que me queda, presidente, un par de cosas más de lo que aquí se ha señalado. El tema de la reelección. Tiene razón María Antonieta y alguno de los compañeros cuando señala la limitación que está contenida en uno de los párrafos del dictamen. Por esa razón, la diputada Paredes propuso la formulación de un transitorio. Yo he construido un proyecto que anticipo, como usted también ha anticipado sus propias reservas, presentaré en la reunión de Comisiones Unidas. Propongo un transitorio cuarto y correr el cuarto a quinto en los siguientes términos. Que diga de manera expresa el compromiso que el PRI plantea y que esperamos reúna el acuerdo de las comisiones al respecto en los siguientes términos. El Congreso... Perdón. Como única excepción a lo dispuesto en el apartado tercero, fracción octava del artículo 35 a que se refiere este decreto, el Congreso de la Unión convocará una consulta popular a efecto de consultar a la ciudadanía sobre la posible regulación constitucional de la reelección consecutiva de diputados y senadores al Congreso de la Unión, así como la de diputados a los congresos de los estados y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Dicha convocatoria verá formularse dentro del año siguiente a la entrada en vigor de la legislación que norme la consulta popular, debiendo ser organizada por el Instituto Federal Electoral. Gracias. Ahí está una propuesta concreta para darle salida al planteamiento y que no quede en el aire la propuesta. Gracias. 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 Gracias.